Bueno gente, bienvenidísimos a Cat Quest, una aventura gatuna en la que nos lo vamos a pasar de fruta madre. Vale, es todo correcto. Vamos a iniciar la partida y esta vez vamos a ver el trailer y todo. ¿Siempre estarás ahí para mí? Pregunto. ¿Siempre estarás ahí para mí? Siempre. Hermana Creado por The Gentle Bros Y ahí es cuando aparece la barca. Vale, esto ya es lo que habíamos visto el otro día. ¡Oh! Gracias a Dios que estás vivo. Soy Spirri, tu espíritu guardián. Escucha, los dragones han regresado. Tenemos que irnos corriendo a una ciudad. Podemos guardar tus preguntas para más tarde. ¡Atención! ¡Viene un monstruo! Vale, lo tenemos, ¿eh? Lo hicimos la demo el otro día. ¿Puedes estar en...? Está muy alto el juego, a lo mejor. Está bien, ¿no? ¿Cómo está el juego de Bulwán? Un tipo fuerte y callado. Pero no te preocupes. Estoy aquí para ayudarte a encontrar a tu hermana. Primero tenemos que ver lo que significa esa marca de tu cabeza. Venga, buscamos a un hechicero. Oye, no sé qué ponía. El hechicero se da cuenta de la marca que tienes en la cabeza. ¡Miau! Esa es la marca de los angriadragones. ¿Te refieres a los legendarios cazadores de dragones? Pero si desaparecieron hace muchísimo tiempo. Pero esto es bueno. Esta marca significa que todos vosotros podéis aprender magia. ¡Por aquí! Hola, Vale, bonita. Buenas tardes. Esto es un templo arcano. Ahora vamos a aprender un hechizo. Así que, concentración. ¡Ya mi aurata! Llama a los enemigos y debilita sus defensas. Vamos. ¡Chionazo! Muchísimas gracias por el follow. Vale. Eso no lo podemos comprar todavía. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Que me he equivocado de botón! También puedes aprender nuevos hechizos en otros templos, ¿vale? Vale. Nivel 2. ¿Qué es eso? Una partida guardada. Pero no se puso el follow. Muchísimas gracias, tío. Por el follow y por el prime, por supuesto. Vamos a ir. ¡Ah! Un círculo ritual. ¡Un dragón! Mira todos los gat. Invitantes se han quedado al lado de miedo. Tenemos que ayudarles. Después de midir, ¿sabes? ¡Acabas de derrotar un dragón! Quizás seas realmente un sangre dragón. Venga. Vamos a ver si los gat habitantes están a salvo. Gat habitantes. ¿Qué? ¿No hace ese gatito de matar a un dragón? ¿Se marca? ¿No es esa la marca de los sangre dragones? ¡Estamos salvados! ¡Los sangre dragones han vuelto! Por mis bigotes. Es el rey Leonardo. ¡Fondadoso y valiente donde los hay! ¡Regresad a vuestros hogares! ¡Todos! ¿Qué le pasa al rey? Que es un poco hijo de puta. Cualquier caso, gatupendo, trabajo con ese dragón, señor. ¿Qué te parece si nos lanzamos sobre el tablón de misiones de la capital? ¿Qué te parece si nos lanzamos sobre el tablón de misiones de la capital? Vale. Mejor que otras veces. Hechicero del rey. El rey está maldito. Únete a la misión de rescate en el templo arcano. Hoy mismo. Estamos aquí para salvar al rey. Finalmente un gato ha venido en vuestra ayuda. Primero tendremos que encontrar al gran hechicero. Él sabe qué ha pasado, pero ha desaparecido. ¿Cómo vamos con él? Hemos lanzado un hechizo para encontrar la energía mágica del gran hechicero. Pero las ubicaciones no dejan de cambiar. Os las marcaré. Tal vez podáis investigar. ¡Arriba! A tope de power, ¿eh? Si coges un frasco de ese mío enterrado. Hay energía mágica atrapada en ese frasco. Vamos a mirar en otras ubicaciones. Vamos a ir. ¡Ole! Sí, espérate, espérate. No, no, no. No, no. Vale Vale ¿Va a ir a alguna forma de curarse? Vale Vale Ya, ya va subiendo Fais, largo Vale, tenemos que subir de nivel O me van a esmochar, eh Vale 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 Y aquí tenemos otro Un monumento, mira, tiene inscripción Los antiguos amos nuestros dioses No solo nos dieron el don de lavan Sino que también nos mostraron Las costumbres de su especie Me pregunto si habrá más de estos Por supuesto, si llevamos dos Vale Vamos Vamos ¡Gatiti! Poder gatuno El poder de gatilla cook!! Paraший estar enburo ¿Cá me mola el…? Esta gatitita ¡Está gatititita! Tengo que hacer rol el gato, eh ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! Souls, ¿has visto? Mira, 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 mira Esta energía mágica del Grand Si Zero Pero, ¿por qué está en estos frascos? Nosotros no somos los expertos en magia aquí Necesitamos algo de tiempo Para investigar y arreglar esto Aquí tenéis un detalle para vosotros Volver a comprobar el tablón más tarde Vale, vamos a ver A ver si puedo comprar ya el siguiente hechizo Sí Ya mi aurada Nivel 2 Vamos a restear Pues nada ¿Qué te parece? Víctor, hemos cambiado un poco las tornas Después de dar Souls Un descansillo No está mal Si encontramos algún monstruo dentro Tenemos que darle lo suyo Algunos enemigos atacan con mayor rapidez Traté de usar contra ellos magia de mayor alcance No te preocupes Tengo nivel 2 De ella mía De ella mía, urada Vamos a ir Ahí va, que me he dado Hola Dargius ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a seguir buscando tres pies al gato Los chistes son muy jose racionistas también 83% Un peto de caballero Lo voy a poner mejor eso Y esto ya no lo ponemos Muy chulo este juego, la verdad Ahora nos dan algo de... De... No Un peto de caballero Mira que guapo Ha venido el jose racionista Totalmente Eso es bien No me lo puedo creer Ese es el gato blanco Rápido, atrapalo Pero ¿Cómo una bolita como tú Ha podido derrotar a mi dragón? Eso no importa Voy a destruirte ahora mismo Después de mirir No te enorgullezcas tanto No era más que un clon Que creer con una pizca de mi poder Sin duda tu poder Remana de esa marca que tienes Extraordinario ¿Quién eres y por qué Secuestraste a la hermana de mi amigo? Los meros mortales como tú Podéis llamarme Draco Muajaja Meros mortales Son gatos No meros No sé si te has dado cuenta Si quieres volver a ver a tu hermana Sígueme He asegurado el gesto Si insignificantes campesinos No puedan verme No son dignos de ello Muajaja ¿Has visto como el gran rey De los felinos Se esconde en su palacio? Reducido a una bola de pelo Temblorosa ante mi poder ¿O que me cuentas De las incesantes misiones De los capitantes? No tienen ni idea De que es mi poder El causante de su desgracia Muajaja Oro Terrible ¿Eres tú como esos seres despreciables Que se arrastran por estas ciudades Y que reclaman constantemente A héroes Que les ayuden con sus Tablones de misiones Pues tiene su rollete El juego Vamos a farmear almas Te hago un farmeo almas No Realmente creo que eres Diferente Y por eso voy a jugar A un jueguecito contigo Ten más poderes Demuéstrame que tu especie Puede elevarse por encima De su ridícula piel Derrota los dragones Que he convocado Y liberaré a tu hermana Por dios Dracodder es el villano Más tópico Que se haya visto jamás ¿No son esos Los más fáciles de odiar? Vaya Pero ¿Cómo se metió Tu hermana en un lío Como este? No imagino que lo único Que tendremos que hacer Es vencer a Dracodder En su jueguecito Así que Antes de continuar Hay que asegurarse De que todos Estéis equipados Vámonos Va a ser KidGat Ha pasado mucho tiempo Spirri Ya te lo he dicho Llámame simplemente Kid Si vosotros Vais buscando armas Y armaduras Pasa Vale A ver Que nos sale Ni dar mal Casco de tanque Peludo Equiparos Dos Ahora sí Déjalo así Déjalo así Ya no se te ocurra tocarlo Maram ¿Dónde más una nueva armadura revolucionaria? ¿Sabéis? Pero necesito un envío Que todavía Por el revés ¿Podrías ayudarme a recogerlo? Por supuesto señora Nos podemos ir a ello Que me podrías haber preguntado Primero o no Vale Vale Es muy mola este juego tío Corre 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 Plátano Ahí estamos Vale Vale Si tú Ha mirado otro Garras Ayuda Monstruos Vamos a ver Vamos a ver lo que envío de aquí El envío de aquí ¿Dónde está? Tengo mala asticia Tenemos un carro con el cargamento Pero no hemos vuelto a ir Y hablar desde entonces ¿Qué? Incluso hay huellas en el suelo Que podemos seguir Guardamos primero Vale Voy a ver si puedo aprender otro hechizo Bueno Vale Uh, qué guapo, tío ¿Verdad que sí? ¿Vale? Y está, por un euro nada más estaba en Instant Gaming A ver ¿Qué te parece si lo despejamos y buscamos dentro? Vamos Los números son 1 y 5 Vulnerables a magia o a los ataques físicos Toma nota del color de los números que se dan Vamos ¡Hola, Keru, bonito! Corre, plátano ¡Vamos! Muy bien, menudo esos tiazos metemos ya con la faceta esta, eh Creo que estos monstruos se comieron el carro Y se va a poner muy triste, volvamos para contárselo, vale Y tenemos dos cofres sacos aquí, muy ricos Necesitamos la llave, vale, es verdad, esto nos pasó el otro día también ¿Qué tal estás, Keru? Bonico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Keru? ¿Keru, Bonico, cómo estás? Me parece que la explicación Cat Quest Esto es la polla Esto es la polla Un euro ST Que cuesta Esto es maravilloso Ayer me terminé el Dark Souls 3 Y para cambiar una pizca Por cierto, está por ahí Víctor Víctor, dama oscura Me parece que la explicación Corre, plátano Corre, plátano Mira qué hostias meto ahora con esto Corre ¿Te apuntas a la segunda parte que es cooperativa o qué? Esto es una maravilla Esto es una maravilla O sea, un ordenador tan caro para jugar a esto, ¿sabes? No, es que estoy cansado también Entonces hoy era o el... O esto, o los puzles, o cosas así de relax Bueno, entonces conseguisteis mi envío No, está descansando entre los peces ¡No! Espera, no, no, no Que lo diga ella Que lo diga No Era la nueva temporada de House of Cards Me moría por verla Ahora nunca sabré si Hank Overwood Y que va a ser gobernador de Frío de Felina Lamentamos mucho haberte fallado No pasa nada De todas formas, aquí tenéis vuestra recompensa Nivel 4 Si aún queréis ayudarme con la nueva armadura Ya sabéis dónde encontrarme Vale Nivel 7 Vale, tenemos armadura nueva ¡Ah, no! Lo que han hecho es subir de nivel a la armadura ¿Cómo está el kilo de chope? Nivel 4, sí Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 José Luis dama oscura Y Santiago dama oscura también Y Mario Albornoces es mi hermano, Víctor Mira, mira Cuérol es Karol A los que no lo sepáis Albornoces es mi hermanico Ay, mi hermanico Qué bonito, míralo ¿Qué marcha me lleváis? Albor Albornoces Totalmente La búsqueda del hechicero Nivel de misión 8 6 y 7 Lo puedo hacer Hemos encontrado algo sobre el gran hechicero Venid a verme ahora Vamos para allá Ahora han alcanzado un anchivo hechizo Sobre el gran hechicero El hechizo encerró a la energía mágica En los frascos ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora? Hemos hecho una poción Que devolverá la energía mágica Al gran hechicero En cuanto la beba Sí cero Os da Pero no sabemos dónde está La energía mágica no deja de fluir hacia un lugar Mientras preparábamos la poción Yo os marcaré el lugar Vámonos para allá Vamos para allá Tu aventisca A ver Vale Y podría explorar la cueva esa de aquí Y ahí va Vámonos Pero que esta mierda Pero si este juego es una puta bestialidad Venga hasta ahora Vale Bonica Aquí no hay nadie Pero ahí veo un rastro Pues este juego es una caña tío Este juego es una caña Además tiene un montón de juegos de palabras ¿Has visto lo que nos había mandado a buscar la tipa? La última temporada de House of Cards En vez de House of Cards Ahí va Que me lo como Corre plátano Simplemente regresó por el camino más largo Perder su energía mágica Debe haberle confundido Dos Bigote rizado Se da la vuelta una y otra vez Debe haber ido en círculo sin darse cuenta Estas pistas conducen a esa cueva Sus monstruos de ahí dentro Podrían hacerle daño Acaba con todo lo que hay adentro Y eso sí porque me ha dado Será casualidad Exacto De ese tipo de cosas Aquí hay muchas en este juego ¡Muy va! Lo raro es que no lo haya hecho Víctor o Israel Ahí va la cabra Ahí va la cabra Ahí va Ahí va la cabra Pero bueno Pero que borrica es la cabra ¿No? Madre de Dios Voy a ver si me sale La habilidad El Shiel Bash Mira 47% De José Racionista Ahí está Creo que Creo que no es suficiente Que no refleja El nivel de José Racionismo Del Torno Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Perfecto Quien Macho pero como hace Las dos tío Al mismo tiempo La hija de puta tío ¿Qué me da aquí? Un bastón Vale Y esto lo que hace Es mejorarme La espada Que ya habíamos cogido A nivel 3 Con 4 de ataque Hacemos un poquillo Más de ataque Con esta yo creo Esta me da algo De escudo Ahora Le voy a poner esta Esto necesita llave Ahí va 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 No hombre No esto no Pues macho Es que le doy a la B Porque es el rodar En el Dark Souls Mierda Vale Como estamos aquí ya Voy a pillarlo De arriba A la izquierda Hola Pepo ¿Qué tal? Bienvenido ¿Y qué te ha parecido? ¡Una puta mierda De vídeo! ¡Me cago en 10! ¿Pero qué mierda De vídeos me haces? Vale Despejado Divisas Un gadvitante Que sale de la cueva ¡Tras él! No, pero primero rapiñamos Eh, pues dime Si te puedo ayudar Era un placer El gadvitante Aquí está ¿Gran hechicero? No responde Rápido Dale la poción ¡Tú me has salvado! Gracias Estamos aquí para salvar al rey ¿Sabes lo que le ha pasado? Un gato blanco Apareció en la capital Y echó una maldición al rey Hace de detenerlo Pero Así perdí mi magia ¿Cómo destruimos la maldición? Averiguaré Cómo hacerlo Mis hechiceros Se pondrán en contacto Con vosotros Toma de esto Como recompensa Menudo bastón Zaco me ha dado ¿No? ¡Miau! Todos los hechiceros Aquí parecen iguales Vaya Pues bueno De lujo Vamos a ponernos El bastón Yo creo que Ahora hacemos más daño ¿Eh? No Otro menos de daño Esto somos Nivel 8 todavía No, para transmitir el sonido Tiene que ser O con O con Un cable Jack Conectado Un cable jack De la salida de la tablet A la entrada De línea del PC ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! O con Bluetooth Con un conector Bluetooth También lo puedes hacer Con un conector Bluetooth Y un resistor Bluetooth No, no, no En principio no Hostia Vaya por Dios Me ha dado otra Yo me las estoy comiendo todas Estos atacan súper rápido Vaya Hostia ¿De dónde sacamos las llaves? Claro, después ahí Habrá sitios ocultos No, no entiendo ¿Qué tal, Reina? Bonita ¿Cómo estás? Eh, no Pero Pero El jack A la entrada A la línea de entrada Del PC No a la salida O sea, Pepo Tú tienes que Me cago en 10, tío Es que me lo como todo, eh Tengo hambre Me ha comido el gato Bien No como Blue Que seguramente le ha dado La comida húmeda esa Que le da Reina Que, Pepo Tienes que conectarlo A la entrada de línea No a la de A la salida de auriculares El PC Ah, entonces Estás jodido Entonces estás jodido Eh, podrías hacerlo Con una Con una tarjeta de sonido Externa Hay tarjetas de sonido Por dos euros En Amazon USB Y con eso te serviría En Amazon En Amazon Tienes tarjetas de sonido Que tienes Eh, que tienes Salida Y entrada De Queda una hora Eh, pues Rina Como asistente Te voy a decir Que me avises De hecho A las 11 A las 11 menos cuarto O así Terminaremos el Cat Quest Y veremos la conferencia De Capcom ¿Vale? Capcomío 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 Ay, Capcomío O Capcomón Capcomón Por cierto, Rina Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Quiero Quiero hacer una prueba hoy Y vas a ser tú Mi Mi gatillo de indias Si no te importa ¿Vale? Bueno, primero Repite la hora A las 11 menos cuarto Bueno, se lo digo a Google Si quieres Que ya sabéis Cómo funciona Eh, una capturadora No creo Una capturadora Por norma general No te va a capturar El audio directamente Lo más lógico Sería una tarjeta de sonido Y que la conectes De un mini jack A un mini jack Disparan flechas A casco Por Y, eh, eh Pon Eh, esto Mira Las cosicas De José Rath Dice patatas Tú di Pues blue Por ejemplo Dice patatas Vale Funciona para los subs Vale, pues ya está No tengo que cambiar nada más No, nada Un placer Pepo Un placer Muchísimas gracias Por el follow Muchas gracias Y cuando te pases Espero que lo pases bien Por aquí Ah, eh Felintureros ¿En qué puedo ayudar? Vaya ¿No son los gatitos Lo más mono que hay? Miau No nos llames monos Vale, sí He visto un dragón Señores Permitidme marcarlo En vuestro mapa Pulsa el botón De reducir zoom Para ver el mapa Oh, Dios Si me está mandando Allí a tomar porcleta ¿Dónde está la muerte? Aquí Pues voy Exacto Para cuando la cague Con la Cuando la cague Con las Transiciones Es que lo estuve probando Para hacerlo solo con mods Pero no me dejaba solo con mods Ok, qué fresquita Rina en la ducha Que se dé genial la ducha Vale, esto lo hemos hecho antes Perfecto Y no paso de irme otra vez ahí Como un gilipo Ya es madre Corre, plátano Perfecto Mira el plátano Como rueda Rueda, plátano Rueda, plátano Poderoso Vale, pues A ver Os voy comentando también planes Esta semana Terminaremos el maíz morales Uno de los días Terminaremos el maíz morales Mañana igual le damos al red dead Y A ver Y Más planes No me acuerdo Pero, oh Dios Si está a tomar por cleta eso Ruinas beta Nivel 15 Esto yo creo que va a ser demasiado nivel para mí ¿Y cómo pasa para allá? Dios Que si tengo que dar toda la vuelta Estoy pensando ¿Y por qué no vamos primero a estas zonas Y las limpiamos? Subimos de nivel Porque a ver Por aquí tenemos ruinas también, ¿no? En esa cueva Me falta una llave No sé de dónde cojones Sacar las llaves Y a ver si hay No está blaner de anuncios Alguna misión Interesante Vale, los espíritus No, paso ¿Cuánto oro llevamos? 319 Vamos a subir de nivel Vamos a subir de nivel La mierda esta La ya ¿Cómo era? Ya me audrada 200 de oro Perfecto Sí, 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 sí Dale, dale, dale Dale duro Dale duro Plátano 300 Vale, nada Esto ya no podemos Vámonos Nivel de misión 2 El campesino gruñón Recompensa 50 Vale, vamos a hacerlo ya Tengo que encontrar a mi padre A mi madre Por favor, ayúdame Por favor Esta campesina debe de querer mucho a su madre Deberíamos ayudarle ¿Vale? Ayúdate Mi madre ha desaparecido Tengo a un hechicero preparándome un hechizo de búsqueda Necesita un metal especial Y hay demasiados peligros para mí ahí afuera ¿Dónde está ese metal? Está en ese lugar que te he marcado Encontraremos ese metal, gatito gruñón Vamos para allá Por el poder del metal Mira, esto no lo habíamos hecho Nivel 3 Caverna Enterrada En esa cueva Será difícil buscar con monstruos alrededor Primero habrá que deshacerse de todos Vámonos Madre mía Como reviento ahora con la esta, ¿sabes? Mira, 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 mira ¡Vin! Claro, espérate que necesito maná Of course Madre mía Como reviento ahora con el Con el hechizo mejorado ¡Harto la boca! ¡Míralo, miren! Perfecto Espérate que aquí cruzas A ver qué sacamos Otro peto Ah, vale Lo que hace es mejorarnos la que ya tenemos ¿No? Hemos dicho Efectivamente Y esto Vale, esto es que me da más daño Seguimos así Vale, me mola porque En lugar de Vale, encuentras un extraño casco de metal Enterrado en el suelo ¿Es eso? ¿Es el casco de aspecto horripilante? ¿Por qué no nos ponemos el casco directamente? Es el casco de arzas Arzas, arzas Arzas, arzas ¡Vámonos! ¡Vosotros venid aquí! ¿Por qué estáis ayudando al gato loco? ¿Te refieres al campesino gruñón? Antes de esto iba por ahí diciendo algo que escuchaba voces en su cabeza Y entonces de repente surgieron esos gruñidos Esos gruñidos no son normales, ¿eh? Bueno, yo solo quería avisar Nos vemos Verás tú ¿A que va a ser arzas? Catarzas Le das al habitante El casco de aspecto extraño ¡Ah! Con contraste ¡Sí! Esto me ayudará ¡Oh, no! Me quiero decir Ayudarme a encontrar a mi madre ¡Mmm! Ese casco es poderoso Un hechizo de búsqueda No necesita mucho poder ¿Sabes? No es tu problema Bueno Aquí tienes tu recompensa Vuelve más tarde Necesitaré más ayuda La punta de montaraco Nos da más vida Perfecto Nivel 9 Fenomenal Fenomenal Y voy a buscar aquí Espérate que tenemos otra misión aquí Mira como rueda plátano El ritual de la néveda Necesito ayuda para un ritual Con el que encontrar a mi madre ¡Gacito gruñón! ¡Ha vuelto! El hechicero me dijo que mi madre estaba atrapada en una maldición Tenemos que llevar a cabo un ritual de néveda para romperla ¿Cómo se metió tu madre en estelio? Aquí tenéis nevedad Esparcele alrededor de estos arbustos Me reuniré contigo más ¿Qué dijiste? Bueno, a mí me importa una mierda lo que me dice ¡Vale! Esparcele alrededor Vale ¿Y ahora qué? Aquí Ahora ponte en el centro del triángulo Ya estoy Madre mía No me lo reviento ¿Por qué pensé va a ser campesino? Mira, el círculo ritual se ha roto Como reviento ahora con el hechizo este Eso es peligroso Te voy a arrancar los bigotes Por esto, campesino Yo no sabía que pasaría esto Lo juro Con un otro aviso más tarde Aquí tienes tu recompensa Sale cuando montarás Me va a dar el set de montarás entero Vale, a ver Ahora estará esta Nivel 6 El círculo Perfecto Vale, vamos a ver Qué misión me da Me voy a hacer todas las secundarias, tío El hechicero ha descubierto el siguiente paso hacia la libertad La libertad de mi madre Claro, libre Es muy sospechoso, ¿sabes? Ven conmigo afuera Te diré qué hacer Queda bien Bueno, ahora corre en sentido horario Tres veces Eh, bien Esto es trolearnos, ¿no? Me tomas el pelaje, dice Hay un furring ¿Tienes lo que me? ¡Brrr! ¡Brarade! ¿Es eso? ¿Por serio? Estupendo Está bien por ahora Campesino No queda algo más por hacer Mirad el tablón más tarde Aquí tenéis vuestra recompensa ¡Brrr! ¡Hostia, qué achusca! Hacha de montarás Vamos para allá A ver Cuatro Cuatro de año Uno menos de magia Y nos da vida encima Pues me voy a llevar esta Y esto no lo hemos explorado La voy a explorar yo a mi aire Y ya está Aunque no nos lo pidan ¡Dragoncilio! Vamos por cleta la bicicula Vale, debería descansar o algo ¡No, no corre, corre plátano! Porque me van a matar Ya Voy a restear primero Parejo idiota Disculpen Déjenme usted que duerma aquí una pizca Y ahora se queda ahí con el sonido del ronroneo del gatete Corre plátano Corre plátano Rueda plátano Corre plátano Rueda plátano Vale Empezamos one more time ¡Ahí va! Ya me ha dado Mira lo que bonito Vale, ya está Por cierto Somos nivel nueve Ya podemos entrar y Y trugir Algunas cosas nuevas Lo que sacamos Otro casco Vale, subirá el nivel del que tenemos Perfectamente Perfectamente Perfecto Vamos a hacer la última de esto Nivel 10 Yo creo que podemos hacerlo Felibertad 10.000 de experiencia El hechicero ha vuelto a verme Date prisa Mi madre está esperando Esto es lo último Lo prometo Tienes que despejar el lugar Que he marcado Vale Vale Pero ahí ya habíamos estado Vale Parece que es tu lugar Está listo Regla Hostia, pero podemos hacer Las mazmorras Anytime you wanna Dance the way you need To do anything Estos atacan súper rápido Los cabrones Se va a morir solito Vale Perfecto Perfecto Libertad Libertad Madre mía Como reviento con el hacha esta también Me parece que ahora en el Diablo 2 Me voy a pillar el bárbaro De primeras Igual que en el 3 Me he fijado Uh, what the fuck Paritos de pescado ¿Qué pasa? Tenemos que salir ya Vale Un círculo roto Espera ¿A dónde conduce ese sendero? A tomar por culo Pues vámonos ¿Dónde? A tomar por culo ¿Pero cómo? Espérate No te guardo Está guardado Mira cómo duerme el gate Ay, puyuyo Otra vez ese círculo Ah, mira Me habían lanzado cosas ahí Ahora volvemos Espera ¿Quiere usted morir? Lo mato y ya está Espera Un garrido minuto Es el casco Es el casco de antes ¿Se ha movido? ¿Aquí pasa algo? Ah, soy libre Dime qué es Arzas Espera, eso es ¿Se ha ido? Tenemos que encontrar A ese campesino gruñón Ahora Es garzas Campesino Explícate Rompimos el hechizo Pero algo poderoso Ha escapado Eh, os conozco ¿Rompisteis un hechizo? Sí Tú no lo pediste Oh, mía Últimamente he tenido lapsos De memoria Y no dejo de escuchar Esa voz que me gruñe En la cabeza ¿Quiere decir que no hemos hablado Realmente contigo En todo este tiempo? Hay bigotes ¿Qué he hecho? Si vuelve a hablar conmigo Pondré un aviso ¿Qué tal, moza? Moza ¿Cómo estás, Lugaribonica? Este juego es una maravilla Este juego es una maravilla Me llama Cat Quest Soy ligre ¡Ligre! Mitad de oro, mitad tigre Vale Tenemos que tener oro ahí a Cholón, eh Me voy a subir otra vez Ya que podemos subir Me voy a bufar muchísimo, tío Esto O sea, voy a soltar Unas hostias con esto Que lo van a flipar La llame aurada Pues está por un euro y pico Eh... Espérate, mira Te lo voy a compartir Lo tengo en el Discord Lo puse en el Discord Por si lo quieres comprar De mi link de afiliado Que no me dan nada Porque cuesta un euro y pico Entonces, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar de un euro y pico? Si no... Pues te lo voy a pasar Y para PlayStation Está también baratito ¡Uy! ¡Alexis PureWorks se ha ido a comprar el pan a otro sitio! ¡Alexis PureWorks se ha ido de mi Discord! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita gente de PureWorks! ¡Os odiamos! O sea, no a la gente de PureWorks Ese... ¡Alexis de PureWorks es mágico! Por si no lo sabéis Ya os lo digo yo Mira, ahí lo tienes Eh... Por un euro y algo Y mira que es que es una maravilla Es una amarilla Una amarilla ¿Sabes? Es una amarilla Marillosa Marillosa No hay búhos Hay gatos Pero bueno Por cierto lugar Y tengo yo una pregunta para ti Tengo yo una pregunta para ti Dime Lugari ¿Qué sensación te produce? O debería haber dicho Dime ¡Morra! ¿Qué sensación te produce? ¿Qué Pablares utilice también Como mascota Los búhos? ¿Hay una hermandad Búil? ¡Búil! ¿O es una inemistad Búil? ¿Encontraremos una lucha Fratricida entre búhos? ¿O una alianza Por la supervivencia Y hasta la gloria? Es que es maravilloso eso La verdad es que sí Iba que me dejo el El eco puesto Es papi de búhos y de la madre Pues ya está Ya está ¡Hola Kurohime! ¿Qué tal? Es un Este juego ya os digo Es glorioso Es glorioso A ver Nos queda Mira ahí hay otra Hay otra misión Nos queda aquí otra misión Corre plátano Corre plátano Rueda plátano Rueda rueda Ha aparecido otra misión aquí De nivel 15 Creo que va a ser demasiado nivel ya para mí ¿O qué? ¿Me la juego? ¿Me la juego? Y hacemos la de nivel 15 Y esta de nivel 12 Los espíritus Ahora vamos a ver Mira aquí Cueva gruta Sí, esta es la primera que hicimos ¿Por qué no me pone como limpiada ya? Me da muchísima experiencia Pero muchísima Y una buena idea Mira cómo corre el gato Es que mola muchísimo Es que me mola muchísimo Mira la cara del gato cuando va ahí La capital Pero no te lo pierdas La herrera por ejemplo Ha perdido Ha perdido La última temporada De House of Cats Es mi adorable Hola Ani Bonica ¿Cómo estás? Tiene cara de velocidad Y de mala leche ¿Por qué no me sale? Ah, claro Me quedará Porque no A ver ¿Este de qué nivel es? Y el aprendiz de reto Vamos a hacer esta Me encanta la idea De volver a ayudar a Kid Vamos Habéis vuelto Además justo a tiempo Estamos dispuestos a ayudar Corazón Necesito un envío crucial Para poder seguir con la armadura ¿Sabéis? Está en una tienda de la capital Esta vez es diferente Os lo juro Este es el importante Vamos para allá Ay, que me quedo atajado Venga Corre, plátano Corre, corre Ding dong Campesino Venimos a por el envío de Kid Perdonadme Entraron los bandidos Y se llevaron también El envío de Kid Me cago en la madre que lo parió Estarás de broma, ¿verdad? Solo hay un lugar Al que hayan podido ir los bandidos La cueva del bandido Vamos para allá Pero no sin antes Guardar Mira cómo se echa la siesta Ahí tenemos la cesta De gatetes para dormir Ajá Prometea ¿Cómo estás, bonica? Esto es como cuando En el Monster Hunter Los michis se llamaban Miauestro Y el chef se llamaba Miausculoso Es buenísimo Es buenísimo el lugar Y si no lo conocíais Os lo recomiendo Mil La cueva del bandido Y ahí va La cueva del bandido Amigo bigotudo Oye, ¿podemos permitir Que esos bandidos Se salgan con la cinta? Barralos del mapa A todos Vámonos Hostia, me están flungiendo Espérate que Use un poquillo de magia Vale Vamos a abrir esto Vale Malditos bandidos Bueno, estos son Vulnerables al daño físico Espérate que me van a frungir Macho, que hostias dan Es que son súper rápidos Bueno, pero me lo he cargado Oh, mira Hemos subido justo de nivel De puta madre Son el sendero Una terta con kit Pero parece que el envío De kit sigue aquí Pero un montón de oro Y tesoros inútiles Bueno, volvamos Con las malas noticias Y aquí necesitaré llave Joder, macho ¿Y dónde coño Consigo yo las llaves? ¿Muestro de las burujas? House of guts Cats Cats House of cats Lo siento aquí Pero el encarga El cargamento fue saqueado No Espérate, no Mira, juego de gatos Mis series favoritas Ahora nunca sabré Si Tyrion Gatister Muere o no Hola, Waki ¿Qué tal, bonito? Lo siento muchísimo No hemos podido lograrlo Va, sobreviviré La buena noticia Es que la armadura Está casi lista Aquí tenéis vuestra recompensa Qué buenísimo, tío Juego de gato Ahí tenéis a A Waki Y a Prometea Vamos a hacerle también La promoción Ahí está La R-Coffee Que Prometea También es más bonita Que todas las cosas Hostia, menuda Menudas Menudas Zapatazas Que vamos a meter con el báculo Del este Tenemos más magia Con ello Vale, somos nivel 11 Este de los espíritus Lo podríamos hacer Que es nivel 12 Que va gruta Hit Gat Hostia, 20 Nivel 20 Quita, quita, quita Vamos a guardar la partida Y hacemos el de los espíritus Mira cómo duerme Vamos Hemos encontrado una manera De levantar la maldición Vamos Mira cómo corre Así que los hechiceros gatitos Hallaron una solución Sí La maldición se alimenta De unas esferas espirituales Así que Si destruimos esas esferas La maldición Perderá su poder Parece un buen plan Déjanoslo a nosotros Porque tú no vales Ni que te den Ni pa' que te den por cleta Parece ser que tampoco Pero oye Yo soy el prota Déjame en paz Cueva del vato La vato cueva La vato cueva No El sonido de cuando le dan la hostia Mola también Debemos de estar cerca De la primera esfera Oh vaya Va a aparecer la esfera ¿Por qué está en un monstruo? Adiós Adiós Joder Qué rápido es también Esfera se rompe Y desaparece Nivel 12 Vale Hemos roto esto Perfecto Y aquí podemos guardar Queda una esfera más Mira Twin Peaks Y aquí podemos dormir también Mira cómo duerme Cueva peluda Ahí Ahí la cueva peluda Lo que El siguiente esfera está en la cueva Mira Para romper la esfera Tendremos que despejarlo todo ahí dentro Vamos para adentro Este es el Sí Este es Wacky El El Gater Ring El Elder Gater Ring Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Ha visto cómo ruedo? Como ruedo Mira, mira, mira Es igual Las mecánicas son las mismas Que el Dark Souls Voy a tomarme un Estus Y un Aquellus Y quizá el fin de semana Empezamos ya con el Blood Era lo que os iba a decir en el plan Tenemos que terminar el Maiz Morales Y Tenemos que terminar también el ¿Cómo se llama este? El Por cierto Prometea Ya he apuntado en el Ercel Ya he apuntado en el Ercel Vaya El Dark Souls 3 Como completazo Espérate que lo digo bien Lo digo bien Ahora en cuanto deje de matar bichos Te lo digo Mierda Que mal Vale Ahora Ya he apuntado el Dark Souls 3 A la lista de completados En el Ercel Vale, ahí tenemos la Vale, la tenemos El Ercel El Ercel De un beso No Por estar haciendo El gilipollas Ya la había limpiado Tío Excelente La lupa del Ercel La lupa del Ercel Es la excelente A nivel 13 Hostia Que hostia Me ha apuntado ese Es que me gusta arriesgarme Yo soy de los que arriesgan Las distancias cortas Es donde la colonia De un gato Se la juega No, no, no El Overwards No, el de Ubisoft El de Ubisoft Que es el El Hiper Escape Se llama Hiper Escape No, mierda Hiper Escape Se llama El de Ubisoft Eso me mola mucho Que las habilidades Las vas looteando Las habilidades Y las armas Y conforme te vas encontrando Las mismas habilidades Y las mismas armas Es como que van subiendo de nivel Entonces Te puedes encontrar Una habilidad tocha directamente Puedo encontrarte Dos pequeñas Y las mejoras La verdad es que a mi El Hiper Escape Me molo bastante Lo que pasa es que Yo no soy de ese tipo de juegos Si yo fuese joven Y competitivo Jugaría el Hiper Escape Seguro No Lo hemos destruido Parece que algo no va bien Vamos fuera a ver Si ha cambiado algo Perfecto Esta vez Si que lo hemos completado Si yo fuese joven Si yo fuese joven Te pegaba un zapatazo Que te dejaba todo Blam Gran hechicero ¿No se ha roto el hechizo? Creo que la última esfera espiritual La tiene dentro del rey ¿Eh? No podemos destruir al rey Tendría que sacar de la esfera Y romperla En cuanto esté listo Salvaremos juntos al rey A nivel 14 Morada de Kit Kat Ese es André de Dragón ¿De verdad? ¿Sabías que los mejores botines Se tienen en cuevas y mazmorras? Vale Vale Vamos a hacer una cosa Voy a Aquí teníamos Lo de dormir Guardamos Y seguimos Nivel 14 Este se puede jugar Con mando Con teclado Y ratón Y con Como quieras Adiós Y el Y el Es Un momento ¿Estás seguro de esto? Es el que mataste a un dragón Pero este parece diferente Antes debemos tratar de fortalecernos Fortalecernos mucho ¿Qué nivel es esto? Como si es una forma rápida De fortalecerse ¿Qué nivel es este dragón? ¿Qué nivel tiene este dragón? Hostia Esto va a ser duro Aquí tenemos God Souls No, no, no God Souls Dios Me ha dado una buena hostia Puto tryhard que estoy hecho Últimamente Vale, lo tengo pillado Por los huevos Lo tenemos, lo tenemos Y ya se muere solo, ¿eh? ¿Se hace más así? Hostia, que no se ha muerto Ahora sí Nivel 14 Uf Garras Somos los mejores Luchi Toma Toma que es paduca Luchi ¿Cómo estás Luchi, bonita? Mira la Luchi Mira la Luchi Mira la Luchi Y muchas veces Muchas veces Yo os he dicho Oh, la Luchi Es que es muy bonita Muy bonita la Luchi Ay, qué bonita que es la Luchi Pues ahora la vais a ver Qué bonita que es de verdad Mira Mira aquí arriba Mira ahí, mira ahí arriba Mira ahí arriba Ahí, ahí Ahí arriba Ahí, ahí Mira, mira, mira la Luchi Qué bonita que es Mírala, jugando al Marvel's Off Stream Mírala, mírala Mírala, qué bonita que es Mírala ¿Qué te parece? Pues muchísimas gracias Luchi ¿Qué tal, Seada? ¿Estabas con el transistor? Sí, sí, sí Ahí está El transistor ¿Qué te ha parecido el transistor? Ojito ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Qué pro estamos hechos? Pues muchísimas gracias Por traerme a tu gentecilla Por aquí Bonita Si es que la Luchi Es más bonita Que todas las cosas Más el final Que el principio Pero muy chulo Ok Nos lo apuntamos Nos lo apuntamos Nosotros estamos jugando Aquí al Cat Quest Como estáis viendo Que es un juego de rol En el que el protagonista Es un gato Y es un super cookie Ok, que aproveche Que aproveche He cerrado una hora más tarde Pues que aproveche Luchi Y me alegro de que lo hayas disfrutado El transistor Y nos vemos Nos vemos Bonita Vale, estoy viendo visiones ¿Es tu hermana? A ver si es verdad Hija de fruta No juegues conmigo Un momento Mira Este es Los dragones Fueron demasiado Para los antiguos amos Pero en su era más oscura Aparecieron los sangre dragones Te pregunto si habrá más de esto Por supuesto Si llevamos ya 4 o 5 Vamos a ver más Te pregunto más estúpida Espérate que aquí hay otro Los sangre dragones Fueron la única razón De la derrota de los dragones La guerra de los dragones Tocó a su fin poco después Desconocido Voy a rapiñar primero Y luego ya Voy a la hermana Hijo de puta Uh Te ha gustado mi espejismo Devuélvenosla ahora mismo Todavía no Pequeño espíritu Aún quedan dos De mis dragones El siguiente se encuentra En el agua Acabo de ponerle Un rastreador mágico A Dracod Este maldito Nos conducirá directamente A tu hermana Sigamos su rastro Nos están metiendo Por dragones Y habrá que ponerse La espaduca buena Que tenemos a Frommur Bueno En este caso es Firemur Mira que espaduca Vámonos Por el padre De Drago Dragón Vamos a guardar la partida Primero Ahí estamos Y nos quedan Un cuartito de hora Y Cuántas referencias Juego de Tronos La verdad es que Tiene referencias A muchísimas cosas Del colectivo Friki Skyrim Mira Twin Peaks No puedo leer eso Estamos a punto De entrar en los campos Purribidos Están purribidos Por una buena razón Corres y esos monstruos Te dan demasiado miedo Total Son las leyendas Que los antiguos Hemos creado en este mundo Pero no son más Que cuentos de hadas Si encontramos monstruos Tenemos que deshacernos de ellos Espero que tu hermano Esté dentro Nivel 15 ¿Qué nivel llevo? 15 Vale, perfecto Vale, a ver Que sacamos Va culo arcano Va culo Culo arcano Gatardas Gatardas No sé si habrá Viaje rápido, tío Vale, me ha dado Madre mía Además es que mola Porque cada enemigo Tiene vulnerabilidad A algo O sea, unos son A la magia Otros al melee Y tú lo tienes Que ir descubriendo Ah, tu hermano No está aquí Salgamos de aquí Veamos si podemos Encontrar alguna otra pista Vale, esto está cerrado Vale Hola, Sadrael ¿Qué tal, bonito? ¿Cómo estás? No he podido resistirte Al poder del Michi Oye, pues espero Que te mole mucho Y muchísimo Tramadura del escudero Vale, perfecto Es que es buenísimo Este juego Este juego Yo se lo vi a Gatisa Tres minutitos Venga, va ¿Ha sentido eso? Claro ¿Dónde estamos? Sangre de garrón detectado Reproduciendo entrada 2201 Aquí a Helius Espera, vamos a hacerlo bien Aquí a Helius Los otros han dicho Que tengo que registrar Mis descubrimientos Así que Aquí estoy Me ha costado Pero he logrado Infundir en los gatos Magia de dracón He decidido llamar A mis creaciones Sangre dragones ¿Qué ha sido eso? Miau Antes de nada Salgamos de aquí ¡Es Draco! Muestra otra vez Tu insolencia Y tu hermana Lo pagará Espera ¿Quién es a Helius? Maldita sea Creo que de momento Vamos a tener que seguir jugando Es que el siguiente dragón Está en el agua Bueno Estoy desconcertado De todas formas Creo que una torre de vigilancia Nos ayudará Para tomar por cleta la bicicula Oh, mira Con esto nos vamos a poder curar Mi fruta madre, tío Con esto aprendemos el hechizo De curarnos Vale, perfecto Y esta la ponemos Va a ser RT No, no, no Prefiero ponerla en el bebé Vale Vale Vale, con esto nos curamos un poquito más Perfecto La del rayo es que no me ha terminado de convencer ¿Y esta cuántos son? 400 Esta es que La estamos La estamos buffando muchísimo No te está dejando suscribirte Está un poco tontorrón el Prime A ver A dormir Vale Vale, vamos a ver Tendríamos que ir allí Pero antes de eso Resort de la reina ¿Qué os parece si Vamos abajo de nuevo? ¿Vale? Y miramos las misiones del principio Que nos faltan Mejor, ¿verdad? ¿A qué nivel son estos? Vale Vale, esta era nivel 20 Creo recordar ¿Esta qué nivel era? 15 El ronroneador Vamos Ahí van los 3 main 2 mapa Pero si este Este juego es que es la hostia Este juego es la hostia Habló conmigo y mencionó un nombre Draco Decía Se está esperando en las llanuras Meninas Meninas llanuras Vamos Turguela Turlega Sarrael, joven Muchísimas gracias Por dejar aquí tu Prime Si es que es más bonito Sarrael Por Dios Desde Chicago ¿No? No No, muchísimas gracias De verdad Desde Chicago Sarrael Se nos Boston Que marda Perdona Si es que soy así De gilipollas Da la impresión De ser Un dragón Bien, güey La cena y vuelvo Ok Grrrr ¿Serás tú quien ponga fin a mi sufrimiento? ¿De qué estás hablando? Ya vamos ¿De qué estás hablando? 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 Draco me atrapó aquí Estaba demasiado civil para ser útil Gracias, ahora puedo descansar En paz Casco de hueso Oh, mames Hola, chicos, estoy aquí Espérate, que quiero ponerme ese casco Nos da bastante más maná O sea, no, bastante ¿Qué es eso? Sí, es maná, pero menos daño Me da igual, tío Me da igual, yo voy con este casco Estaba muy preocupado Estoy peludamente feliz De que todo acabase bien Era el espíritu atrapado de un dragón Tienes cierta afinidad con los dragones, ¿sabes? El gato que ronroneaba a los dragones El gato que ronroneaba a los dragones La madre que los parió, tío Exacto, palamanta gatetes Ahí tienes algo de oro Por las molestias Por cierto, Sarrael, no sé si lo sabías Pero en el Discord sorteamos Todos los meses Un mes de Un mes de Game Pass Ultimate Para todos los que sois suscriptores Este mes le tocó a Wolf Revax Lo digo porque Pero luego cuando lo sorteemos La semana que lo sorteemos Para que estés atento No sé si participaste o no El Rey León El Rey León Venga, hombre Vale, perfecto Y aquí tenemos algo Voy para allá, a ver ¿Qué dice esto? Necesitas caminar sobre las aguas Pura en ciudad celina Tal no le esté No, pues mucho ánimo Vale, esa era nivel 20 Esa es nivel 20 Vamos al cartel ese de la izquierda Espérate, porque por aquí hay más cosas Ah, vale Sí, por ahí ya hemos estado Cueva gruta Vale, ahí está Eso, eso Vale, pim, pam, pim, pam Vale, vamos para allá arriba Vamos para la izquierda Me gastan maná en curarme Por eso nos curamos Teniendo el 20 hemos dicho Sí Tengo el 17 Ahora vamos la partida Lo vamos a ir dejando Lo vamos a ir dejando Y va a empezar La conferencia de Capcom He hecho un meo Y vamos Nivel 8, tío Karne, karne, karne Eso es su gemido Rápido Necesitamos más Ven, toma la carne Huele exactamente como la carne del comerciante Porque hay tantos culos peludos por aquí Habéis tardado, estábamos pensando en comeros Es una broma Una broma Gracias, tomad esto Vale, me sube la armadura de caballero Perfecto, nivel 18 Esto, 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 esto es gloria Vale, partida guardada Pues, ¿qué os parece si... Si eso, hacemos una pequeña pausa Dejamos aquí Nuestras andanzas como Plátano el gato maravilloso ¡Gracias! ¡Gracias!